Tecnología, creatividad, inspiración. Fue lo que se vivió en AIDU, Colombia 2016, la primera cumbre de innovación del Caribe, donde se dieron cita a las historias y proyectos de empresas y emprendedores que le están dando forma al futuro. Esto fue organizado por el SENA, la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico. Esto se convierte en una gran vitrina para que pueda funcionar, por un lado, los que hacemos política pública, segundo, los que tenemos las ideas para poder construir soluciones y, por supuesto, la puesta en marcha y, digamos, ese triángulo universitario entre ese estado se pueda desarrollar de la mejor forma posible. El evento contó con más de 20 conferencistas nacionales e internacionales de Rusia, Gran Bretaña, México, Costa Rica, España, entre otros, quienes compartieron las últimas tendencias y experiencias de innovación en sus países. Uno de ellos fue el estadounidense Stephen Reitz, quien desarrolló un proyecto de cultivo urbano con el que cambió la vida de estudiantes del Bronx en Nueva York. El gobierno con la ciudad, con las entidades privadas, esto es donde se toma lugar. Yo estoy muy agradecido con la gente del Sena por empujar toda la parte del país por ser gratis, por tener educación, la tecnología y la innovación que tenemos, el exceso de innovación, no parece si es cierto. De igual forma, como eje central de la cumbre, se desarrolló una competencia en el que jóvenes emprendedores construyeron más de 40 soluciones a desafíos de ciudad relacionados con la educación, movilidad y seguridad alimentaria. Cinco instructores Sena de la regional Atlántico ganaron esta última línea con una aplicación móvil para que los campesinos no requieran intermediarios para vender sus productos. ¿Qué hace la aplicación? Tú ingresas a la aplicación, bueno, la aplicación se llama Campo. Después del campo a tu casa, a tus manos. La idea es que con esa aplicación tú puedas obtener todos los productos del campo a un menor precio porque no hay intermediarios. Eso va directamente, es una distribución completamente directa. Más de dos equipos Sena de Huila, Tolima, Valle, Distrito Capital, Norte de Santander, Nariño, Bolívar, Córdoba también participaron en el evento al que asistieron más de 14.000 personas.